el mundo urbano aquí en dominicana sigue caliente ya la visita de anuel que como saben se juntó con roche pero le tiró en el tema con roche al alfa bueno siguen dando de qué hablar la visita del trapero boricua anuel doblea al país donde a provee donde aprovecha donde ha aprovechado para juntarse con el denominado líder del movimiento paralelo roche rd en las redes sociales se ha difundido lo que sería la grabación del vídeo musical que ambos preparan en uno de esos cortes se observa como el intérprete de la música urbana le tira al alfa vamos a escuchar ahí el vídeo eso fue cuando ya llegó a los frailes a grabar ese vídeo verdad y vamos a ver si encuentran ahí el vídeo de verdad corte cuando hacen el vídeo no no Esto es harta Lo que es tirarle Que Rochi involucre a la gente Para tirarle a la alza Ya eso cansa y harta No tengo nada que decir sobre eso Bueno o sea que Tú estás diciendo que Rochi involucró A Noel para tirarle a la alza Esa es la vida de él La vida Y no de casa porque hombre Chancé a los hombres Se casó en estos días Chancé a los Rochi Tanto que joder